Bienvenidos a mi canal Soy Creativa El día de hoy les traigo un video muy especial para mi Se trata de la decoración de mi pequeña cocina Este video lo he estado preparando ya desde hace mucho tiempo Me he estado preparando con manualidades, con DIY Si tú eres una personita nueva en este espacio Te voy a dejar el link en la descripción Para que pases a ver estos videos más tarde Y si tú me acompañas ya de más tiempo Bueno, espero que este video te guste, que lo disfrutes Y solamente quiero enseñarles en este video Que sí se puede decorar con manualidades Con cosas muy económicas Y sobre todo en este tiempo que no podemos salir a las tiendas A comprar cositas de decoración Bueno, entonces espero inspirarte Que este video te aporte alguna idea para tu cocina Ahora sí chicos y chicas, vamos a comenzar Y voy a empezar enseñándoles esta parte de la cocina La verdad es que esta cocina es muy muy pequeña Aquí solamente cabe el comedor Y nada más No hay espacio para algo más Así que quiero enseñarles Cómo voy a ir poniendo aquí algunas cositas Cómo voy a ir decorando con muy pocas cosas Realmente para no saturar el espacio Y la idea de hacer este video Es para enseñarles Que sí estoy usando las manualidades Y también decirles que no hay necesidad a veces de gastar tanto dinero Bueno, si quieren gastarlo, gástenlo Pero si no, reciclando algunas cosas que tenemos en la casa O sacando esta creatividad que todos llevamos dentro Podemos decorar nuestro espacio Ustedes saben, amas de casa, chicas y algunos chicos también Que la cocina es el alma del hogar Así que nunca está de más Darle una manita de gato Una pequeña decoración por aquí y por allá Así que voy a empezar enseñándoles Todas estas manualidades que ya he hecho anteriormente Ustedes ya las conocen muy bien Tengo por aquí estas toallitas de cocina Que las encontré en la tienda Target Me encantó el color gris y blanco Me parece que le va perfecto a los colores que yo estoy utilizando También tengo por aquí esta velita que huele riquísimo La encontré en la misma tienda de Target también La encontré muy económica porque pues Como verán, el envase es pequeño Obviamente las velas más grandes pues también son más caras Pero esta en especial huele riquísimo Ustedes ya saben que a mí me encanta el olor de las velas Tengo velitas por toda mi casa Y bueno, el resto por aquí Ustedes ya lo han visto para las personas que son nuevas en este canal Y no han visto estas manualidades Estos DIYs Les voy a dejar en la cajita de información El link de todos estos videos Para que pasen a verlo más tarde Y quiero compartir con ustedes esto Porque para mí es muy importante ahorrar, economizar Ustedes saben Entonces cuando yo hago mis propias manualidades Me ahorro mucho dinero Y a mí en particular No me gusta dejar mucho tiempo mis decoraciones en un mismo lugar Siempre estoy tratando de hacer cambios Así que cuando yo hago mis propias manualidades Pues no me duele el bolsillo Estar quitando las cosas Y renovando Porque pues no gasto mucho Obviamente algunas cosas sí me toca comprarlas Porque no puedo hacer todo Pero lo que yo pienso que puedo hacerlo Pues lo intento Lo hago Y si no me quedan bien Pues lo vuelvo a intentar Eso es lo bueno de ser creativos Así que por aquí estaré dejándoles mis ideas De cómo decoré mi pequeña cocina Si tú también tienes una cocina pequeña Bueno, espero que este video te sirva Que te inspire a decorar Como ya les dije, mis chicas Mis chicos Que este video es con el propósito de enseñarles Que sí podemos decorar tan solo con manualidades Muy pocas cosas de las que he puesto en esta decoración Son compradas Muchas cosas ya las tengo de hace mucho tiempo Y todo lo que estoy poniendo ahora Son cosas que he hecho en los últimos videos Para que vayan a verlos cuando termine este La mayoría de las cositas o detalles Que voy poniendo por aquí Pues son hechas con mis propias manos Chicos, espero que les guste mi video Y por aquí voy a seguir acomodando Poniendo cada cosita en su lugar Y disfruten este video Vamos a seguir Y quiero aprovechar este espacio Para agradecerles a todos los nuevos suscriptores Que han llegado en los últimos días A este canal Muchísimas gracias Me están dejando mensajes muy bonitos Muy hermosos Se los agradezco Cada vez son más Por eso a veces se me complica un poquito Contestar rápido Pero les aseguro que los estoy leyendo a todos Muchas gracias Por dejarme buena vibra en este canal Yo les aseguro que estoy trabajando todos los días Para hacer mejor contenido Y esa es mi meta Trabajar todos los días Hacerles los videos con mucho cariño para ustedes Espero que sigan por aquí apoyándome Espero que les guste mi contenido Así que vamos a seguir chicos Y bien mis chicos Chicas creativas Este es el resultado De mi cocina pequeña De la decoración de mi cocina pequeña A mi me ha encantado el resultado Porque pues puse muy pocas cosas Realmente me da una doble satisfacción Saber que gasté muy poco dinero Y también que estoy decorando con mis propias manualidades Así que te invito a ti también Si tienes una cocina pequeña O simplemente estás buscando darle un aire diferente A tu hogar, a tu cocina especialmente Bueno, espero que te guste este video Espero aportar un poquito de mis ideas contigo Y si es así Regálame un like Y también quiero recordarte Si tú que estás viendo este video Eres una nueva personita por este espacio Y aún no eres parte de esta familia Soy creativa Pues te invito a que te suscribas Y muy importante también Que actives la campanita Para que recibas los siguientes videos Que están por venir Así que ahora sí Mis chicos y mis chicas creativas Yo me despido Les mando muchos besos Abrazos Que Dios me los bendiga Y los espero aquí En el siguiente video Bye, bye Buenas vibras Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!